Esperamos a estar en estos 45 millones de números al equipo de Junior. Gracias Gustavo, para siempre encantarte, muchas gracias. A tomar el show, el apoyo también Juniorista de Tiempo Replejo. Se nota la seguridad que tiene esa empresa, la Roque y Donislec, que fueron capacitados por la Academia de Seguridad Integral aquí. Y ahora está en Aguacita, Infiltores Nacionales. Acá tu restaurante va, con ideas a la carta y a la gente de tus niños. ...que son tan reconocidos a nivel internacional. Va a cobrar el equipo de Aguachica, a vista de la garganta Guzmán para cantar el primero. Wilmer Gómez le va a pegar a este aperto para avanzar, vamos a ver los hombres de cada tres palacios. Ahí quien se va a meter, este tiro arriba, el segundo. Salve Viro Brotiga, vuelve a mi carica, la guapita, la pelota de todas las veces. Uyeme, sobre el poste superior que defiende el Junior de Barranquilla. ¡Ole! y y y y y y para el pequeñito arriba disfrutando vamos a ver martínez y ganó para martínez y 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 a la ciudad de aguachiqui el emperador del deporte ¡Gracias! 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 y ah y 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